¿Por qué Barcelona es tan importante? Barcelona es la excelencia gastronómica gracias a su tradición. Barcelona es creatividad porque sabe mirar más allá de su horizonte. Por entorno, por clima, por gastronomía, por gente. Y eso es lo que nos hace también mágicos. Barcelona es innovación porque es una ciudad que siempre ha sido abierta al mundo y siempre ha buscado la excelencia. Barcelona es excelencia porque excelencia es Barcelona. El modernismo retende una arquitectura que se inspire en las formas del pasado pero adaptándolas a las nuevas necesidades y a los nuevos materiales. La Casa Mayer tiene especial interés por ser un edificio que se conserva original. Gracias al modernismo cambia la imagen de la ciudad y por tanto el modernismo viene a ser una de las señas de identidad de la ciudad. No tenemos nombre al movimiento que nació aquí a mediados de los 90. Si no conceptualiza algo, estás muerto. ¿Cuál creéis que es la aportación del Bulli restaurante a la gastronomía actual? ¿Por qué Barcelona es importante aún hoy, después de 20 y pico años? Si nos levantamos por la mañana y teníamos que decir, tenemos que hacer algo que no se ha hecho nunca. Al final Barcelona recogió todo el trabajo al más alto nivel que ha sido fuera de Barcelona, en Cataluña. Esto no existía antes. Las cosas simples, pero perfectas. En Mestres es una bodega que nos dedicamos a hacer esposos gastronómicos de larguísima crianza, como se dice ahora. El 70% seguramente de nuestras ventas están en alta restauración gastronómica y diría que el 69% son estrellas Michelin. Y también ese arte de saber envejecer un vino, esa capacidad para poder acompañar toda una gran mesa, desde el inicio hasta el final, al postre o a una sobremesa, para nosotros esto es excelencia. El mercado viene a nuestras vidas, cuando éramos pequeños, con nuestra abuela Catalina. Hemos crecido entre una cocina y el mercado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. La excelencia está en el mercado, en el producto, en el productor. Nosotros necesitamos esa sabiduría para llevar al restaurante el mejor producto posible. Gracias. Gracias a ti. Nosotros partimos de una cocina de producto. Partimos de una cocina de recuerdos de la infancia. Lo que buscamos es el sabor. El sabor se consigue con el tiempo. Y nosotros no tenemos prisa. Nunca sacrificaríamos un producto por la innovación. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de calidad. Lo importante es el resultado final. Que la gente diga, ¡guau! En el mundo hay 7 millones de restaurantes. Recomendados por Michelin, no llega a 17.000. Estamos en el restaurante a disfrutar. Vamos a comer una de las cocinas más creativas del mundo, sin discusión. El proceso creativo siempre decimos que es infinito. Un plato nos puede llevar minutos en crearlo o años. Nosotros entendemos la innovación como buscar caminos nuevos. La excelencia para nosotros quizás sea el punto final de este recorrido. Barcelona es excelencia por muchas cosas. Tantos restaurantes con tantas estrellas Michelin es una cosa muy importante. Que vean que esta revolución va siguiendo. Que tenemos unas bases y unos cimientos muy importantes culinarios y de ciudad. Poca gente puede entender lo que la Michelin representa y ha representado para un restaurante como nosotros. Uno no puede escapar de quién es, de lo que ha hecho y del nombre que defiende. Entonces, Adrián es sinónimo de innovación. Este es bueno también, ¿eh? Yo empecé en 1985 y ya existía esa excelencia al gusto por comer bien. Quiero creer que no tengo que tener la presión de tener un estilo ni explicar una historia. O sea, van a comer a Alberto y a Adrián. Van a comer a Enigma. Pasión. Esfuerzo. Y después el agradecimiento. Nunca hay que olvidarse de dónde vienes. La gastronomía está viva. Está aquí para quedarse, para crear escuela, para crear futuro. Y para en ningún momento rendirse y continuar adelante.